Es un momento muy especial para mí estar en esta fiesta porque la escuela en sí, la escuela 405, como la semi-123 han dejado grabado en mi mente cosas muy especiales Vayan preparando para hacer un brindis y voy a invitar, porque yo quiero invitar a la directora, a la primera directora que todavía es directora titular de la escuela 405 y a la secretaria, ex secretaria de la 405 también, Zulema Villalba que vayan acercándose a acompañarme para que ustedes preparen las copas a levantarlas hoy, en este día, en esta noche tan especial y yo principalmente quiero saludar a los primeros alumnos de la escuela 405 que junto con nosotros estuvieron haciendo esta corajeada, como dije en el discurso que hice los dos días en la escuela esta corajeada de ponernos a crear una escuela de excelencia media para el pozo borrado que era la única población que uno tenía en esa época Bueno, la verdad que para nosotros para toda esta comunidad es un placer y una alegría enorme poder juntarnos todos acá nada más y nada menos que para festejar la inauguración de la casa propia de la escuela 405 así que, un orgullo enorme hemos llegado a la meta hemos logrado nuestro objetivo nos llevó unos cuantos años, cierto pero acá estamos y un eterno agradecimiento a todos a ustedes, a la comunidad de allá de los 90 a la comunidad de ahora a los papás, a los cooperadores a los docentes que pasaron por nuestra institución a los valientes, que no me olvido que no pusimos plata pero que somos muchos los que estuvimos muchas noches haciendo cuentas y haciendo planos y viendo de qué manera podíamos lograr eso así que, no sé yo no voy a atrever a invitar a alguien más, Rodolfo a Clarita, la directora actual y a un representante del grupo de los valientes no sé si está el doctor Godoy o Sebastián Cordero que fueron los que en su momento también nos estuvieron apoyando así que si están presentes, por favor vengan a acompañarnos acá al frente pero quiero comentarles, querida bueno, feliz que me siento por encontrarnos con tanta gente que hizo posible que esta escuela hoy esté inaugurando su edificio y por supuesto muchísimas gracias gracias a los que estuvieron en su momento a los que están ahora y a todos los que vendrán para hacer esta escuela cada vez más grande para esta comunidad que está creciendo permanentemente y que es un orgullo para todos los que vivimos acá así que, muchísimas gracias y a brindar por este presente y el futuro que se visualiza que va a ser muchísimo mejor así que, gracias por todo y feliz vida para todos una emoción para mí estar compartiendo con todos ustedes y ver tanta gente linda tanto es alumnos es docente gente que colabora quizás ustedes no saben pero hemos tenido muchas donaciones y por ahí no puedo nombrarlos a todos para que porque no me acuerdo tanta gente que nos ayudó y no quiero quedar mal con nadie pero realmente mucha emoción mucha emoción de poder decir sí estamos inaugurando la 405 Fernando Aníbal Herrera con mucho orgullo con esta familia así es le vamos a pedir a todo el público presente vamos a invitar también a los directivos a toda esta gente presente acá si quieren pasar a brindar con lo que ustedes deseen mesa por mesa si dirán que lo decían así y si no, bueno se pueden acercar ahí un poquito chau chau ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Vámonos! 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 para ellos también, por favor. Gracias. 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 y finalmente enamorado de su voz y de una misión de ganas los datos y de todo por ella, yo solo ¡Vamos, Luis! ¡Eso es! ¡No se ha dado a poder explicar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me sufríe! ¡Eso es! ¡Me sufrí! ¡Me sufrí! ¡Me sufrí! ¡Eso es! ¡Ese es! ¡Me sufrí! ¡Eso es! ¡Me ¡Eso es! ¡No să te heen! ¡Oh SUE! ¡No! Gracias por ver el video.